Oh, y nadie va a dar solución. Yo quiero mi moto. Lo solo he vivido. Lo que yo he sudado, que no viene ni por droga, ni por robo, ni yo se apuera, cuento para que se constituya para que sea moto, ni sudó en esa plaza. Lo siento, yo no. Si he pedido bien con ustedes que era la moto, lo que estaba en la plaza de la moto, yo iba a estar en la plaza porque yo iba a estar en la plaza de la plaza de la moto. Señora, la moto. Sí, porque ¿cuál es el motivo por el que la policía ha retirado la moto? Con la ordenanza, seguro. Sí, explicado, ¿qué es? No, yo creo que me he tomado la salud, si posible, me he tirado mi moto. Con la ordenanza, una vez yo cuento con un delincuente y voy a correr de pie. Y usted lo visita, ¿está seguro? Porque me ha mandado aquí, no sé qué, no sé cuánto. Ese es mi problema. Yo quiero vivir, esto es lo que la pago yo. ¿Está nosotros? Efectivamente, yo le llamé interesándome por su abrazo. Uno o tres. Ya no sé, yo le llamé. No sé qué más le llamaría. Y abrió con su señora. ¿Y abrió con su señora? Bueno, abrió con su señora y ella me explicó claramente lo que había ocurrido, que se le había retirado la moto, porque no tenía el seguro. Ella me manifestó que estaba dispuesta a pagar el seguro. Pero claro, lo que había retirado de la moto me lleva una multa. Claro. Claro. Sé que no tenía dinero. Sé que no tenía dinero para pagar una multa. Yo piro también a los que estamos aquí, a los bienes en el primer lugar también, y ante su comparecencia, pues a ver qué fórmula hay para devolverle una moto. Y como suele ser, en este caso, se tiene que pagar la multa y se le devuelva. Pero hay dos elementos. No. Hay dos elementos. Pero hay dos elementos. Es verdad que no se gana la vida con esa moto. Eso está claro. Y eso, sobre todo a usted para que nadie en el instante, porque es su vida y es un recurso. El único recurso que tiene. Pero no tiene seguro en la moto. Y la legislación dice que se tiene que tener seguro en la moto, en el coche, y todo lo demás. La solución pasará, no sé, por qué fórmula jurídica, de manera que pudiéramos ayudarnos. Yo le propongo a la alcaldesa que lo dejamos, incluso a los grupos, y consideramos hacer transacción con usted. Mañana está al lado. Eso me lo llamo del siglo de luz. ¿Usted conoce el nombre de la unidad allí? ¿Era el próximo americano? No, no. Yo me lo llamo del siglo de luz. Ni damos, ¿no? Como me llaman en hueva. ¿A qué? Ni dios está nada. O yo quiero ni modo que somos bien y mal. ¿Esta solución la ponemos aquí? ¿Entendemos que perdió una frecuencia? No, no, no. No, no. No. Esa trilla otra parte en el lugar donde vivimos allí hayan tratado vehículo agotillado. Lo que hoy gusta incluso para que círculos diarios, que los vehículos no médicanos, vean. Lo único que hay que hacer aquí que ustedes es algo de seguro de suave. Hay que todo. Porque así la quita, pero tú ya lo sobres. Señora, el tiempo de moranza cuando el señor paséreco había dicho la fria. Os digo, 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 Os digo. Pero lo que dice el ocular, lo que dice el ocular, lo que dice el ocular, todo el mundo va a apoyar que la foto saldrá contra la persona que buscamos, pero no puede convencerle a la negociación. Bueno, pero hay que tener un documento que es el ocular, 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 que es el ocular. Y como repetir, que acá es mi pena, mi culpa. Hombre, por favor, ya las leyes del pasado, vamos dejando de proyectar un rato y vamos a adaptar los tiempos. Por favor, empiezamos a agresar a toda banda vuestra coño de robe. Siguiente, Sonia García Carranco. Gracias.